¿Qué es eso mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Estefan Prellos y hoy vamos a hablar del Top Pokémon Unite Quiero decir, o es que mejor dicho, quiero agradecer al grupo o la comunidad de Pokémon Latinoamérica y España Gracias a ello he podido hacer este Top Pokémon porque realmente no he utilizado a todos los Pokémon Más bien pedir la opinión de la comunidad porque ellos obviamente han tenido experiencias con cada Pokémon Y así hemos podido categorizar a dichos Pokémon Así que prácticamente este Top Pokémon se basa principal en la opinión de la comunidad Pokémon Latinoamérica y España Bien, chicos, entonces empezamos directamente con Pikachu, considerado uno de los mejores, mejor dicho Considerado el mejor Pokémon del juego por su facilidad de movilidad Que aparte tiene Electro Tele y puede paralizar al rival sin que se pueda mover Y también tiene un ataque o una habilidad muy fuerte Por otro lado tenemos entonces a Talonfly, uno de los jugadores, bueno, el jugador más veloz del juego Y con mayor movilidad o más facilidad de utilizar Por otro lado tenemos a Nineties Alola que es muy fácil para que reduzca la velocidad del rival Aparte puede llegar hasta congelar al rival y está, bueno, muy bueno, muy bueno para detener a los rivales Y que no lo dejes escapar Por otro lado también que te ayude a tu equipo a que escapes en una situación, no sé, de apuro Y que estés que corre, corre, que te guindo Bien, tenemos a la hermosa Gardevoir que es extremadamente poderosa Pero necesita a un support que la pueda defender Porque sus ataques son poderosos pero su defensa o su vida no es tan tan fuerte Así que, bueno, nada, protege a tu hermosa waifu Es una de las recomendaciones que siempre se debe dar Bien, por otro lado tenemos a Hengar, uno de los jugadores muy queridos del juego En general la de la franquicia también Y siempre va a tener su habilidad de dormir Muy buen Pokémon, si duermes al rival pues puedes hacer lo que quieras con él Y luego tenemos al mejor support indiscutible del juego El Delgos El Delgos El Delgos El como sea Bueno, así es como se pronuncia, no sé, no estoy seguro El punto es que el Delgos El Delgos El Delgos No puedo dejar de pensar en Delgos Cuando hablo con Del, no sé por qué Y bueno, yo no lo he utilizado Pero la comunidad me ha dicho Sin duda es el mejor support del juego Y yo le estoy haciendo caso Porque es la opinión de la comunidad Me gusta jugar más como atacante principalmente Bien, en la categoría A Son personajes que pueden ser incluso categoría S Y están casi a la par Simplemente que es un poquito más complicado su movilidad del juego O simplemente hay Pokémon que son un poquito más fácil De utilizarlos Recuerden que este top se basa más en qué tan fácil sea la movilidad del jugador Y qué tan fácil podemos crear los combos También su velocidad de combo Son factores que influyen mucho en esta tabla Entonces, Benazor Muy buen atacante No tengo más que agregar Puede pegar en área con su látigo Zepat También tiene un combo de área Tenemos a Axol Que tiene una habilidad de paralizar o lentezar O bueno, reducir la velocidad del rival Con su garra Umbria También tenemos entonces a Snorlax Snorlax, vida infinita Yo le llamo vida infinita porque hasta él se cura solo Yo me he enfrentado a Snorlax con Axol Y me ha costado muchísimo bajarme un Snorlax Porque realmente no puedo bajarle la vida Tenemos que usarlo Yo solo no lo bajo Tengo que usar a otro Pokémon para que me ayude O un compañero que me ayude para poder matarlo El logro lo mismo Tiene mucha habilidad para bajar la velocidad Lo cual es jodido porque si estoy solo O vienen en combo Me matan rápidamente Porque no, no puedo huir Luego tenemos Luego tenemos a nuestros dos queridos Pokémon De la franquicia Jhonar 2020 O el Pokémon 2020 Que es Lucario y Cyndaquil Estos dos Pokémon son muy buenos Bueno, Cyndaquil es más atacante de área O sea, puede atacar desde lejos Y Lucario es muy... Y Lucario es muy buen atacante pegando cerca Lucario puede atacar cerquita, cuerpo a cuerpo Mientras que Cyndaquil quema y pega desde lejos Muy buena pareja juntos como atacantes Bien chicos De la parte B, C y D No son los Pokémon malos Sino que son difíciles de poder sacar su potencial Porque van a necesitar sí o sí A un compañero durante la batalla Que te vaya a dar apoyo O sea que si lo llevas a una batalla random Posiblemente te va a tocar sufrir mucho Porque no vas a poder subir tan rápido O no vas a tener un apoyo O un amigo que te vaya a respaldar la espalda En este caso Garchon es principalmente Uno de estos representantes Garchon es muy fuerte Pero es muy lento a subir su nivel A poder ganar más puntos Por lo cual sí va a necesitar un support O alguien del equipo veloz Que te ayude a poder matar al rival rápidamente Luego entonces tenemos a Charizard y Blastoise Igual, necesitamos llevar a un equipo conformado Que nos pueda dar siempre un soporte Y en este caso Blastoise no es el mejor soporte Porque ya, por ejemplo Delgum salva al rival Por lo que Blastoise y Crustle se quedan un poco muy abajo Hay supports que son un poco mejores Y mucho más fáciles de utilizar en la batalla Por otro lado Mr. Mine tiene en pantalla de luz Esta pantalla Lo que no me ha gustado de Mr. Mine Es muy buena una pantalla así Cuando el ataque va de frente Pero qué pasa Me pone la pantalla Y yo simplemente la rodeo Y listo Ya, superé la pantalla Por lo cual un support que deja pasar al rival No considero que sea tan bueno Son factores que influyen mucho en la batalla Bien Greninja y Macha Clásico representante Greninja Muy buen atacante a larga distancia Y también tenemos a Macha Muy buen atacante a corta distancia ¿Qué pasa? Greninja es prácticamente vida de papel O sea que muere fácilmente Muy difícil de poder atacar Porque tiene ataques muy directos Ejemplo, yo tiro mi Shuriken Y no está el Pokémon en la posición Y ya, fallé O sea, gasté mi Mubi Unite Y no lo usé bien ¿Sí me entienden? O sea, necesito tener muy buena coordinación Para poder utilizar a Greninja Por otro lado Macha Muy buen atacante Pero se queda muy corto a distancia O sea, necesitas Para poder sacar su potencial Necesitas reunir al equipo de enemigo Le activas el Mubi Unite Y entonces te los acabas Pero luego de eso, ¿qué? O sea, tiro puñetes Y me quedo corto Y por último Y no menos importante Tenemos a Cramoran Cramoran Muy bueno para activar su combo Su Mubi Unite Cuando el equipo rival está reunido Ya sea, no sé Cuando aparece el Zagdox O Articuno Acuerdo en la batalla que estás utilizando Bien, está cerca Activas tu Mubi Unite Y te los acabas a todos seguramente Bien chicos Se ha acabado el Top Pokémon Unite Esto también Si tú crees que tienes una consideración De que algunos de estos Pokémon Merecen estar más arriba O más abajo Déjamelo en los comentarios No hay ningún problema Y para la próxima vez Que hagamos un Top Pokémon Obviamente Este tipo de comentarios Nos sirven para tener Una mejor tabla Así que nada No olvides Unirte a la comunidad De Pokémon Unite Puedes unirte a nuestros clanes Puedes unirte a batallas Si estás buscando amigos Este es el mejor lugar Así que nada chicos Nos vemos Yo soy Estefan Prejos Y entrena ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!